Hoy tiene su presentación con los perros del mar Un gladiador conocido al 100% que inicia una nueva etapa dentro de su carrera Llega una de las grandes sorpresas, el águila italiana, Marco Corleone Él es el seguidor de la leyenda de plata Y sus triunfos en el extranjero no se comparan con lo que ha logrado en su país ¡El Hijo del Santo! ¡Otra de las grandes sorpresas ha llegado! Y él solamente demuestra que la originalidad vale más la pena ante cualquier otra cosa ¡Sala de armas! ¡Reciban a LATIS! Hoy regresa a la esquina de la oscuridad Porque eso es lo que ha representado en su carrera Hoy ante un rival con el que tiene cuentas pendientes Aquí llega Lismar Junior Y si hablamos de que Leyendas continúa ¡La leyenda continúa! ¡Lumemón Junior! ¡Lumemón Junior! Él es el anfitrión en esta fiesta Él es un auténtico líder por naturaleza Y viene hoy a demostrar que Dios perdona pero los perros no ¡Lumemón Junior! ¡Lumemón Junior! ¡Lumemón Junior! ¡Lumemón Junior! ¡Lumemón Junior! El líder de la Jauría Ha llegado ella aquí para encontrarse Ante antiguos rivales Causando una rebelión Llega el hijo del Perro Aguayo ¡Gol! A ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo ¡Capitán del bando técnico, Lati! ¡Capitán del bando rudo, el hijo del perro Aguayo! ¡Réferi en esta lucha estelar, el tirante! ¡Gol! 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 Este es nuestro evento super estelar Una gran constelación de estrellas Las que ha reunido la rebelión de los perros del mal A través de TDC Deportes en exclusiva Desde la sala de armas en el Distrito Federal En relevos australianos Lucha pactada a ganar dos de tres caídas En una esquina Latin, el hijo del santo y Marco Corleone En la otra esquina, el hijo del Ismark Blue Demon Jr. y el hijo del perro Seis super estrellas Protagonizando nuestro evento estelar en la rebelión Seis multicampeones El hijo del santo, el actual campeón mundial Del CMB Marco Corleone, quien ha tenido títulos de parejas En WCW Y la cachetada con la que está comenzando Latin Lover para faltarle el respeto Al ex campeón mundial de peso completo De la NWA Así es como estamos arrancando Se ha encendido toda la sala de armas de la Magdalena Michuca Y estos dos hombres también tienen añejos recuerdos Lismar Jr. que dejó su cabellera a manos de Marco Corleone Los dos gigantones se encuentran Nuevamente en un cuadrilato Después de mucho tiempo Por si fuera poco También dos de los máximos rivales del hijo del santo Están presentes, el perro Y también Blue Demon Tirantes es el encargado de impartir la justicia Sabemos A qué esquina va a apoyar Seguramente a la del perro Porque en las últimas semanas Le han hecho la vida imposible Al hijo del santo y compañía Muy cerca ya De que inicien las hostilidades En este El evento estelar en relevos australianos Bueno, casi no te escucho Bernardo Después de todo el griterío Que se vive este día Dentro de la sala de armas En este nuestro evento estelar Vaya que han causado una auténtica rebelión Una contienda polémica La que tenemos este día Para abrir boca Y es Blue Demon Junior El que abre el enfrentamiento Ante el hijo del santo Y de inmediato Todo el público se pone de pie Y es la presentación estelar De estos dos figurones Seguieron las caras en Tijuana Y hace algunos meses Aquí en la sala de armas Con mucho ruido Del que se escucha Y bueno, la presencia Es un marco estupendo Para el debut de Latin Y de Marco Corleone En la rebelión De los perros del mal Y Bernardo Esa lastimadura que tiene En el hombro derecho El hijo del santo Fue producto de un castigo De Blue Demon Junior En Tijuana Sí, en la plaza de toros Monumental Las playas Un tremendo derribe Que lastimó El hombro derecho Del hijo del santo Y queda sentenciado Al demonio azul Que quiere su máscara Y quiere terminar Con la leyenda De su padre Así en el mano a mano Estos dos Legendarios personajes Se enfrascan En el primer relevo Buen castigo El que tiene El hijo del santo Sobre Blue Demon Buscaba la doble Nelson Pero mejor decide quedarse Con el castigo A la cabeza Buena palanca Sobre el brazo Y ahí el tira buzón Al estilo Del hijo del santo Tratando de cerrar La manera De dominar A Blue Demon Junior Que lo lleva sobre la lona Y ahora El castigo es de Demon Con ese cangrejo Aunque el hijo del santo Va a tratar De convertir Esto hacia su favor Al toque de espalda Pero lo elude Blue Demon Junior Retrocede Demon Retrocede el santo Muy parejo Este primer enfrentamiento Se conocen perfectamente Los hijos de la leyenda Va a tratar De sobreponerse A la lesión Del hombro derecho El hijo del santo Tomas Oton Tremendo Que sufrió en Tijuana Lo que Lo dejó bastante golpeado Pero Como un profesional Se está presentando Y va a brindar Su máximo esfuerzo Blue Demon Va a tratar De aprovechar También esta situación Lo levanta Lastimando principalmente La espalda Igualdad de condiciones Por ambas partes Un combate Bastante disputado Hasta el momento Y como caballero Del hijo del santo Trata de darle la mano Pero El Demon Azul no acepta Y regresa a su esquina Que entrada La que hemos tenido hoy Aquí dentro De la rebelión De los perros del mar Al regreso de Lismar Al bando rudo Y Marco Corleone No quiere a Demon Marco Corleone Quiere al perro Y quiere a Lismar Ya entra el kit El hijo del perro Aguayo Pero es el de menor estatura Y para el perro Latin está listo También viejos rivales Latin y el hijo del perro En alguna ocasión Jugaron la caballera En el mismo Con el glátero Pero Se da un paso al frente Por Lismar Jr. También da un paso al frente Son los gigantones Lismar quiere la revancha En algún momento En un duelo directo Por las cabelleras La gente me parece Que hoy Está del lado Del hijo de Lismar Mayor apoyo Para el mexicano Dividido Pero si la balanza Se inclina Poco les importa Que sea la presentación De Marco Corleone Con los perros del mal Retrocede Lismar Ha salido las mieles Del triunfo De la derrota Estos dos hombres Que llegaron a ser pareja Que fueron conocidos Como las Torres Gemelas Pero Lismar Que al que quiere Es a Latin Para darle La bienvenida Y ahí está Si las miradas Mataran Si fueran puñaladas Estos dos hombres Ya habían terminado Con sus carreras Este día Ahora el llamado De Latin Es para el hijo Del perro aguayo Estos dos gladiadores Que se vuelven a encontrar En un mismo cuadrilátero Y ya Latin Le va a enfrentar El respeto Al hijo del perro aguayo Tiene que ser más inteligente Tiene que ir al frente Primero Latin Ya psicológicamente Tiene la ventaja Latin Ahora tiene que lanzarse Con los golpes Con las llaves Para tratar de conseguir El triunfo En la primera caída Pero el perro Lo va a tomar con calma Va a tomar su distancia Y va a tratar de analizar La estrategia Con la que se está presentando Latin En la rebelión De los perros Del mal Demuestra que también Tiene mucho poder Con ese machetazo Al pecho Y que le puede pagar De la misma manera Como le den En este combate Vaya golpe Al pecho Que le están dando Al hijo del perro aguayo Que buscará regresar En este enfrentamiento Y una concentración Que vivía hace mucho No se le veía A Latin En el rostro El hijo del perro Pateó la pierna Y regresa Latin Con esa patada Para dejarlo Tendido en la lona Al hijo del perro aguayo Nuevamente de pie Buscaba el candado Sobre la cabeza Y ya la rivalidad De estos dos hombres Los ha llevado Sobre Sobre nuestra mesa Se están acercando El perro intercambio De derechazos Izquierdazos Y el perro Ya observa la mesa Pero Están listos para irse De lado a lado Y al perro Lo han mandado Sobre nuestra mesa Y el lado más violento De Latin En muchos años Lo está provocando El hijo del perro Demon llega al rescate De su capitán En este combate Es el hijo del perro Y ya se está armando Una tremenda acampada Abajo del cuadrilátero Regresa Blue Demon Junior A Marco Corleone Cabezazo del hijo del perro Para el hijo del santo Y Lismar Junior Ya se encarga De Latin Lover Podazo Y la patada A la boca del estómago Arriba de Demon Un circo De tres pistas El que ha quedado En este cuadrilátero Y con más empatadas Viene Demon De lado a lado Y clavándole Toda la suela De la bota En el rostro De Marco Corleone Ya en la primera Pia se encuentra Lismar Con Latin Y el estrellón Del perro Para el hijo del santo Y para seguir Maltratando a los técnicos Y una Rampal por completo Arriba y abajo Del encordado Abajo Lismar Hace pedazos Al hijo del santo Y tratan De hacerse Abrirse camino Entre las butacas Latin también enfurecido Pero Está recibiendo Una serie fuerte De impactos Del perro Y sometido Por el acapulqueño Mientras tanto Demon pone Pone quieto A Corleone Ya lo mandó A la tercera fila Es Así una gran Gran batalla Campada Que estamos viviendo Alrededor del Codilátero Y en las primeras filas Bueno Vuelan sillas Por doquier Golpe de Demon Para Corleone Para Corleone Y ahí están El dominio Que están buscando Entre estos hombres Y ahí está El hijo del perro Cerca de donde Está nuestra mesa Arengando a todo El público Ya el duelo De Demon Y de Corleone Ya está llegando Hasta las últimas Pilos De la parte Principal De esta sala De armas Lejísimos El santo es víctima Del Lismar Jr Acorralado En su propia esquina Casi casi Asfixiado Y Latin Está acorralando Al hijo del perro Y tirantes Es el factor Más importante En este momento Para el hijo De Don Pedro Aguayo Y lo va a tratar De mandar a la esquina Pero Latin Es muy inteligente Y tiene mucha potencia Y se va de largo Y ahora Los pantalones Los calzoncillos Se los bajaron A Latin Lover Buscó el momento exacto El hijo del perro Aguayo Para cobrarse Esa enfrenta Sobre Latin Y ha quedado ahí Herido en su orgullo Sí, Yasuo El Lismar Jr Para el hijo del santo Y Demon y Corleone Perdidos en la inmensidad De esta sala de armas Y es una Gran batalla La que se vive el santo Viene un poco de tregua Demon ya Como puede Regresa Y el perro Persigue a Latin Ahí entre Los pasillos De ringside Es una gran batalla Ahí vemos Desde las alturas Como lanza Esa patada Acerca de foul Del perro Aguayo Mientras tanto El santo Sigue inmovilizado En su propia esquina Pero Vamos a ver Hasta que Nivel de violencia Llega Latin En contra del perro Ya regresaron a Marco Y lo tiene Demon Para buscar el castigo Y ahí está Una de las llaves De sus grandes triunfos El escorpión Y el hijo del perro Está tomando Uno de los cables En nuestras cámaras Y va a lastimar Al Latin Lo tiene listo Impulso Para el hijo del santo ¡Qué cable! Acaban de azotar A manera del ático Cangrejo El Ismar Jr Para el hijo del santo Y ya no va a poder continuar Ha llegado a la rendición Para el hijo del santo Así es que Esto se perfila En una victoria Ruda en la primera caída Han arrasado Con La primera caída Y Latin No la ha pasado Nada bien En contra De El hijo del perro Aguayo El tirante ya avala El triunfo Para el bando rudo Y sigue la golpiza El Ismar Que está aprovechando La lesión del santo Pateándole el hombro derecho Va a tratar De inmovilizárselo Por el resto del combate Una seria desventaja La que tendrían En caso de que el santo No pueda continuar En este que es nuestro evento Estelar Ya le están quitando La tapa al hijo del santo Liz Mark Jr Regodeándose en este Su regreso al bando rudo Regresa a la silla El hijo del perro Aguayo Patada para Marco Corleone Latin también ha quedado A Mercedes Y no le queda más remedio Que escapar de este cuadriláster Y el santo Ha quedado solo Ha quedado inmovilizado En contra de tres Rivales Es y ya Soledad Demon sobre el hombro Lastimado del hijo del santo Y sigue La violencia Arriba del encordado Ahí el cable Con el que lastimó El pecho De Latin El perro Con ese tipo De artimañas La repetición Así El hijo de Liz Mark Con toda su potencia Y todo su tonelaje Fácilmente Rindió Al hijo del santo Estamos iniciando Con esta Que es la segunda caída Arriba del cuadrilátero Ya han regresado A Latin No ha habido descanso Ni para Marco Colón Ni para el hijo del santo Una lucha En donde no ha habido cuartel Ninguno de los gladiadores Ha tenido descanso Ya Demon Está llegando A las primeras filas Para ser alentado Por todo su público Mientras que arriba Del cuadrilátero Ya toma la silla El hijo del perro Y sobre la espalda Para Latin ¿Cuántas ganas Tenía el perro De hacer esto Con Latin? ¿O cuántos años Acumuló Para encontrárselo Nuevamente En un cuadrilátero Un sillazo De mucha fuerza La espalda De Latin Que se le ha complicado Muchísimo Este combate Tampoco hemos visto Mucho de Corleone Porque Demos Se encargó De mandarlo Lejísimos En la sala de armas Los impactos Fueron fuertes Sobre el norteamericano Y apenas Está regresando Y va a tratar De recuperar Un poco del terreno Perdido en su esquina Que cachetada Le da Demon Al hijo del santo Y ya lo tiene Castigado ahí Sobre uno de los esquineros El relevo Para el hijo del perro También Para Lismar Jr Y ambos listos Para atacar En cualquier momento Al hijo del santo Desde la segunda cuerda Viene Lismar Con ese doble golpe Doble marronazo Sobre el brazo Ya muy lastimado Del hijo del santo Y Demon listo Tomando distancia Con salivita Y todo incluido Patada sobre el rostro Al hijo del santo Y no le queda Más que Marco Regresar al cuadrilátero Y Corleone Empuja a Demon Ante tres de sus rivales Quienes poco a poco Le van cerrando el espacio Bienvenido A este mundo Bienvenido A la rebelión De los perros del mal Señor Marco Corleone Y no está encontrando Rivales fáciles Aquí hay mucha categoría En la rebelión Y los hijos De dos leyendas Le están poniendo Un alto en su camino De tres leyendas También El perro Pero simplemente La distancia Corleone chocó De frente Contra Lismar Y Blue Demon Junior El que da un paso Al frente Es Latin Quiere el mano a mano Con el perro Pero El hijo del perro Parece que no tiene La misma idea Él Considera que ya fue suficiente Con lo visto En el primer episodio Pero Latin viene A chocar de frente Con el líder De la jauría Vamos a ver si acepta El hijo del perro Ya lo decías En un duelo En donde estuvieron Ellos dos incluidos Jugándose las cabelleras En aquella contienda También estaba Héctor Garza Y Heavy Metal El hijo del perro Se resbala En la ceja del cuadrilátano Y cae pesadamente Y de manera Poco ortodoxa Un mal paso Y poco oportuno Esta Esa caída Por parte del hijo del perro Es cierto que tiene la ventaja Pero no puede acceder En la confianza Y es lo que le exige Lees Mark Jr. Y también Blue Demon Jr. Hay que dar un paso al frente No tiene por qué rehuir Las estrellas que tiene Enfrente Y ahí el santo Se la encuentra Y derechazo que lanza No logra acertar Pero Por lo menos Le está cortando el paso Al hijo del perro Que Es inminente Que toma el relevo Pero ante La negativa es Blue Demon El que da la cara Y nuevamente Revivimos este enfrentamiento Mano a mano El hijo del santo En contra El continuador De la leyenda azul Se divide la sala de armas Apoyo para el santo Apoyo para Demon En esto que es nuestra batalla estelar Y es apenas la segunda caída Buen caballazo Para el hijo del santo Trataba de eludirlo Pero responde Al más puro estilo Y con esos golpes De derecha Sobre El pecho Así como golpeará Su padre Listo nuevamente Tiene al hijo del santo Lo coloca en todo lo alto Pero está regresando Con ese látigo Lo envía Hacia el otro costado Del encordado Buen derribe Por parte del santo De costado Y regresa de esta manera Para atraparlo Con las tijeras Y enviarlo Hacia abajo del cuadril De atorazos Y no se detenía Blue Demon Junior Por encima de la tercera cuerda Quedando en la ceja Del encordado Vaya con el golpe Responde con ese derechazo Sobre el pecho Para Blue Demon Junior Y vuela el santo Con ese tope Lanzándose De lleno Ahora Lutin Se encarga Del Ismark Junior Con esa cruceta Ya no se va a poder levantar Al toque de espalda Atrás de la casita Y la persecución Para el hijo del perro guayo Cortes Y de Marco Corleone Y sabemos que el perro Es muy rápido Y va a llegar muy lejos Corleone Pues a lo mejor No es tan rápido Pero su zancada Le va a permitir Alcanzarlo Allá Atrás de las primeras filas Y si lo alcanza Y le dio Un izquierdazo fuerte Mientras tanto Zavale triunfo De los técnicos Al centro del cuadrilátero Y Corleone Lo alcanzó rápidamente De ahí muy cerca De los comercios Está Maltratando al hijo del perro Y lo va a regresar Seguramente al cuadrilátero Ya lo traen de vuelta El perro Tratando de abrazar A los aficionados Para que Marco Corleone No le haga absolutamente Nada Pero Una segunda caída Que terminó Por la reacción Del hijo del santo De esta manera Si el tope Desde la tercera cuerda Sorprende El impacto al pecho De Blue Demon Junior Aquí tenemos otro ángulo Bueno el impacto De el hijo del santo Ya no pudo hacer nada Blue Demon y Latin Lover Con el apoyo Llega a la casita Para la espalda plana Sobre el hijo del Ismark Y así el tirantes Con todo el dolor De su corazón Tuvo que darle la victoria A Latin y compañero Y el hijo del santo Arriba del encordado Está castigando al hijo del perro Ya suelta La cavernaria Incluso Le estaba jalando El cabello Y que patabón le ha dado En el rostro Latin Que castigos Son los que está sufriendo El hijo del perro Aguayo Nosotros vamos a hacer una pausa Regresamos con más Esta nuestra venta estelar Dentro de la rebelión De los perros del mar Estamos de regreso Con la rebelión De los perros del mal Desde la sala de armas Un entradón El que se vive Para ver la realidad De la rebelión De los perros del mal Grandes estrellas A través de esta pantalla Han llegado Al distrito federal Una vez más Muchas sorpresas Las que faltan En el 2010 Porque las rivalidades Están que arden En Tijuana Tuvimos dos cabelleras Que cayeron El Mosco Y Halloween Y estos hombres Siguen dando Un gran espectáculo Latin Demostrando que tiene Con que Hacerle frente A una leyenda Como lo es Blue Demon Jr Buena cacheta La que le da Demon Al Latin Y poco a poco Trata de levantarse Y las burlas De Demon Que dice que aquí viene A darse arriba Del encordado Y eso es lo que Está respondiendo Latin con ese impulso Sobre las cuerdas De lado a lado Lo elude Bien de esta manera Salto del tigre Por parte De Latin Estamos hablando De uno de los gladiadores Que también ha ganado Experiencia arriba El encordado Falló con esa patada Y el que no falla Es Latin Que da Ese golpe Sobre la nuca Para Demon Un impacto Un impacto que no esperaba El Demonio Azul Lo ha dejado sacudido Pero va a retomar Con ese derechazo Estuvo cerca Y repite la dosis Ahora al pecho Y ese sí Ese impacto sí Resultó más efectivo Lo acorrala en la esquina De los rudos En su camino a Demon Y se lanza en plancha Sobre Lismar Jr Y oportuno también El apoyo del perro Parece que los rudos Recomponen el camino Después del segundo episodio Pero falla Lismar Cabanica Más bien se hace A un lado Latin Aprojó el perro Y se lleva el impacto De su compañero Buen derribe Para el hijo del perro Y Lismar también Han quedado los dos Tenidos sobre la esquina Y ahí el baile Y para los dos Tiene Latin después De haberle faltado El respeto al perro Y también a Lismar Jr Han quedado En pie de guerra Nuevamente Hoy Latin Ha revivido Añejas rivalidades El hijo del santo Le pide que mejor El perro abandone El encordado Lismar Que está listo Para ingresar Lo mismo El Blue Demon Jr Y va al impulso Sobre las cuerdas Y qué patada Sobre la cabeza Le da El santo al perro Muy violento El ataque del hijo del santo Tiene contra la lona El perro Que La distracción Logra escapar Aquí la repetición Derechazo A la cabeza Todas las ideas Del hijo del perro Aguayo El hijo de Lismar Quiere seguir Con esta rivalidad Los pesos completos Están también En la rebelión Y el trabajo físico De estos hombres Es impresionante El rendimiento Tendrán que demostrarlo Definir Quién es mejor En la rebelión En este duelo De poses Mucho público Apoyando Al Lismar Junior Pero también La mayoría Se va Con Marco Corleone Estrellón Entre estos dos Gladiadores Ahí busca nuevamente Ahora la invitación Es de Marco Para que vaya a estrellarse Sobre el Lismar Enfrentamiento De Colosos Ahora le pide Que vaya nuevamente Será el choque De fuerzas Y ninguno Afloja En el último minuto No hay dominio Ni de Marco Ni tampoco De Lismar Junior Mucha potencia Por ambas partes La fusión Dividida Por completo En la sala de armas Lismar Tiene un poco de silencio Para escuchar Como troje en el pecho De Corleone Pero responde rápidamente Con izquierdazo Otro derechazo más Y otro izquierdazo De Marco Corleone Tercero de manera consecutiva Y se va con todo Corleone Sobre el Lismar Impulso Sobre las cuerdas Y que patada Dejó Sin ideas A Marco Corleone Lismar Junior Y no esperaba Un ataque tan De tal magnitud Corleone El impacto Fue de lleno Al rostro Y es como Está dominando El bando de los rudos El acapulqueño Llevando por buen camino En contra de Corleone El hijo del perro Impone sus condiciones Y Demon Haciendo un trabajo sucio Pero efectivo Hasta el momento Patada para Lismar Tratando de quitarse Al hijo del perro Aguayo Y se va Marco Sobre Lismar Junior Pero busca detenerlo Ludemon Y se va con esos golpes Y patadas también Sobre Marco Que forma De ensañarse El hijo del perro Que por poco Baja del encordado Tras la inercia Que había tenido arriba El hijo del santo Trata El quita Pero ya Le estaban quitando La máscara Cerca de perder La identidad Una vez más El hijo del santo Lo experimentó En San Luis Y también en Querétaro Los perros Le robaron la máscara Temos que hoy no sea la noche Para el hijo del santo Sigue acorralado En una esquina neutral Marco Corleone Es tan alto Y tan fuerte Que los tres Quieren irse Al frente En contra del norteamericano Logra evadir primero A Blue Demon Junior Bueno es más Si se la quitaron Al hijo del perro Pero el tirante Obviamente No observó las acciones Ahora el Marco Con ese doble lazo Para el perro Y también para Demon Y se va sobre el Ismar Con ese izquierdazo Para bajarlo a las malas Marco Corleone Ha reaccionado Dentro de esta contienda Y así es como Le reconoce el esfuerzo El público Pero hasta este instante No hay nada para nadie Todo se está definiendo En esta tercera Y última caída El Monero está en el aire Y ya el perro Se ve un poco golpeado Santo quiere encontrárselo De frente Pero Sigue con la negativa El hijo del perro Hoy no quiere ver Al hijo del santo Quiere ver nada más A Latin O a Corleone Pero en equipo Y Demon da un paso Al frente Puede darse una vez más El duelo de las leyendas Y es el hijo del perro Que ha decidido Que si va a dar Un paso al frente Para chocar Contra El hijo del santo Es ahí está El perro Dándole la mano Y el santo Quien va A tratar de desquitarse Pero la patada Es eltera Creo que ya ha dejado Un poco de lado La lesión El hijo del santo Sobre Ese hombro Y el perro responde Con ese machetazo De izquierda Sobre el pecho Tratando de regresar De esta manera Lo lleva con el impulso Sobre las cuerdas Pero el rodillazo Del santo Se entregó El hijo del perro Se prepara para volar El hijo del santo Entre segunda Y tercera Vaya tope Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha Y le bajaban Los calzoncillos Nuevamente Demon Al Atilove Y nuevamente Usan ese recurso El enmascarado azul Y Latin Decidido a lanzarse Por encima de la tercera La plancha de Latin Con todo Sobre Blue Demon Jr Y ahora el que busca lanzarse Es Bismarck Jr Listo Para el mortal Y el que se presenta Es Marco Corleone Con ese izquierdazo Y para afuera Bismarck Y listo Corleone Quien fija El objetivo Aero Italia Sobre la tercera Sobre Demon Sobre Bismarck Y en parte También contra Latin Que me parece Que él si pudo evadir A su propio compañero Pero importante Mantener Ahí a los rudos Aquí la repetición Se lanza con todo El Hijo del Santo Impacta sobre El Perro Aguayo Y estos mismos hombres Son los que están regresando Posiblemente para definir El combate Duelo De dos grandes figuras De la lucha libre Profesional A nivel internacional Bueno El impulso del perro Pero se lo regresa El Santo Y es donde puede tomar ventaja Listo desde la tercera El tope Directamente Sobre el Hijo del Perro Aguayo Buscaba la falta Y le quita la máscara El perro El tirante No se percató De esta ilegalidad Y ahora el perro Le pide que cuente Más rápido Le da la máscara Al Hijo del Santo En esta contienda estelar Hay una pelea nuevamente Aquí en la sala de armas Entre el tirante Y el Hijo del Perro Aguayo Listo Sobre la lona Y así tiene preparada La de a caballo Sobre el Hijo del Perro Llega la rendición Rendido el capitán La victoria Es para Marco Corrione Latin Y el Hijo del Santo Un serio divorcio Nuevamente Hay problemas Entre el tirante Y el Hijo del Perro Demon Y Lismak No lo pueden creer Parece que se desespera El Hijo del Perro Esperaba la cuenta Del tirante Mucho más rápido De lo que iba a suceder Se enfrascan En una discusión Y eso lo aprovecha El Hijo del Santo Recupera su máscara Se la coloca Y somete al perro Con la de a caballo De pocos Pocos rivales Le resisten Y llega irremediablemente En la rendición Que avaló el tirante Después de haber estado Lastimado El Hijo del Santo Logra componer bien el camino Escuchamos lo que tiene que decir El Hijo del Perro Aguayo Eso Ahí vienen los perros Mira Latin Love Que te calles Bueno el perro Lo han dejado solo Pero ahí viene Namián 666 Mister Águila Y Halloween A ellos no les gustan Las derrotas Y siempre van a apoyar Al Hijo del Perro Aguayo Por lo menos Escúchalo muy bien Latin Tú Es tu debut En esta empresa Donde no hay reglas En esta empresa Donde la rebelión De los perros del mal Se está viendo presente Con esta gente Que sabe Y que conoce De la lucha Y es sencilla para que Solitos ¿Quieres con sillas? ¿Quieres con sillas? Mírala aquí Mírala aquí Te tengo Una propuesta Que ninguna Empresa Aquí en México Te la va a poder Mejorar Aquí Delante de toda esta gente Te pido Y te doy la oportunidad Que seas Hoy Un perro del mal ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¡Sí! Lo que diga el público ¿Sí o no? Los perros son buenos luchadores Santo Marco Son buenos luchadores Pero mira Yo le voy a hacer caso No a ti Ni a ningún otro luchador Sino al público ¿Qué dice el público? ¿Qué ves? La gente reconoce Que eres un gran luchador Y que tienes que estar Con los perros del mal ¿Sí o no? Es más Te la voy a poner Mucho Más Fácil Escúchalo muy bien Tú Y toda esta gente Voy A contar Ahorita Bien Perro Aquí no vas a contar Latin Tú no necesitas No necesitas Ni yo necesito Ni Corleone necesita De los perros del mal Tú eres tú Eres Latin lover No necesitas Vete con los perros Vete Latin A ver A ver Un momento Termina tu discurso Y luego hablamos Te doy Escúchenlo Vamos a contar Todos juntos Vamos a contar Diez Segundos Y me vas a contestar Y me vas a responder Sí O no ¿Quieres Ser Un perro del mal? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Así es Aquí tienes Tu playera Oficial De los perros Del mal Ponte la Te voy a decir Algo Antes de tomar Una decisión Todo lo que voy a hacer Lo voy a hacer Por el público ¿Ok? Está aceptando La playera Latin Pero no se la está poniendo Se está convirtiendo En un perro del mal Es una gran decepción Para Corleone Y también para el hijo del santo Pero Vamos a ver Le está rompiendo Latin Le está rompiendo Y vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Porque dio la espalda El perro Y si ya Tremendo Latin No está aceptando La propuesta Del líder De la jauría Esa era la sorpresa De Latin Para El hijo del perro Y ahí está Dándole con eso Si ya se Ya está masacrando Está sacando El peón Lado de Latin Vaya manera De darle Cinco Seis Y si ya se Al hijo del perro No acepta No acepta Y hay sangre En la frente Del hijo del perro Escuchamos al Latin Para ser el gusto De este público Arriba México De sangre En la cabeza Del hijo del perro Después del sillazo Y la luz De esto Se ha visto Por parte de Latin En el cuadrilátero Todo el odio Que estuvo guardado Durante años Hoy lo está sacando Sobre una sola persona Sobre el hijo Del perro aguayo Y Latin Está masacrándolo Y los están dejando solos Está enfurecido Latin Y así Le ha dado la espalda O le ha dicho Que no acepta Y que no confía Para nada En ninguno De los perros Del mal Y que serán Rivales para siempre Mucha sangre En el rostro Del hijo del perro Y le va a repetir La dosis Otro sillazo fuerte De la cabeza Completamente El plástico Estrellado Sobre la frente Del hijo Del perro aguayo Será Latin El antídoto Que estaban buscando Para tratar De terminar Con los perros Del mal Y estamos terminando Con esta Que es la rebelión De los perros Del mal Recuerde Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha Nos vemos con más La próxima semana ¡Gracias!